soy david de mares mellar y hoy os voy a enseñar un piso en vilasar una obra nueva prácticamente todo y que se vende como segunda mano ya que se escrituró en abril pero se vende ahora que estamos en 2 de septiembre y ya veréis que es un piso maravilloso vale está lloviendo sí pero da igual igualmente lo veremos y os va a encantar venga vamos a visitarlo bien pues vamos a conocer esta fabulosa vivienda vale entramos tenemos este recibidor vale aquí a la izquierda zona de noche y aquí a la derecha zona de día como veréis es un piso esquinero a tres vientos entonces tiene muchísima luz ese es todo lo que es el salón comedor precioso el tiempo no lo controlo y en estos momentos está lloviendo pero como veis incluso en un momento de lluvia la luz es fantástica vale la cocina es un concepto abierto pero no 100% integrado tenemos esta separación vale con el espacio para la nevera aquí más espacio de almacenamiento salida también a la terraza y como podéis ver unos acabados maravillosos vale vamos a ver un poquito lo que es la terraza bueno la piscina es aquella que veis ahí vale es una piscina que después ya veréis en el vídeo maravillosa también y vamos a dar la vuelta es un piso a mí me tiene enamoradísimo la verdad bueno a nivel de acabados tiene aire acondicionado por conductos después tiene aerotermia para la calefacción y aire frío también vale vamos a la zona de noche con cuatro habitaciones también una terraza que da montaña esta es una habitación individual amplia con puerta a ventana allá balcón perdón segunda habitación también individual amplia vamos por una doble como podéis ver las tres estas que hemos visto tienen salida a la terraza la terraza la terraza también una muy buena pieza con vistas hacia montaña la vingüedad y es compáñe y vamos a acabar con la suite vale se añadió todo lo que es el armario esto en obra nueva no se entregaba es un piso que se entregó en esta primavera de hecho si os fijáis por ejemplo en el mueble del baño aún está por sacar los adhesivos o sea que está mejor que nuevo pues visto veamos la zona comunitaria mirado el segundo baño aquí lo vemos un baño compañera recordar que el baño de las suites con ducha y doble seco perfecto espero os haya gustado hemos visto todo faltaría solo el parking y el trastero pues nada cualquier duda que tengáis como siempre de todo el equipo de mares mellar estamos para ayudaros hasta pronto gracias